¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, primera tirada por 10 No cayó nada interesante Es ante la carta de Shadow Dash Segunda tirada por 10 Bien, seguimos sin nada interesante A ver en qué momento cayó esa Ok Vamos a hacer 6 tiradas 1 1 A ver cuánto falta Creo que falta 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 Cinco, seis, siete, ocho Ah, no, faltan dos Nueve Y diez Acá tenía que salir tarjetita Oh, la máscara ¡Cayó la máscara! ¡Cayó la máscara, muchachos! ¡Qué increíble! No fueron muchas gemas, ¿eh? Bastante bien Y ahora se viene la gran decisión Shadow Knight o Celestial Hymn Obviamente voy a ir por Celestial Hymn Porque hace mucho que la estaba deseando ¡Yay! Hermoso Cada vez tengo menos Valkirias Para desbloquear ¿Dónde está Celestial Hymn? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! Vamos a llegarla a favoritos Me faltan poquitas La verdad que no me faltan tantas Aunque la verdad que Podría desbloquear A ver Vamos a probar suerte con A ver si me cae otro Para Shadow Knight Esto estaría bueno Todavía me quedan algunas gemitas disponibles para usar Más porque están regalando bastantes Opa 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 Ay, perdonen Esa tos es Es de emoción de mi suerte Con el karma Con estas cosas No puedo creer que me salió otro ¿Me salió otro? Eh, ahí está Shadow Knight Qué increíble Qué increíble No, ya que estoy Ya está Ya fue Quiero tener todas las Valkirias disponibles Vamos al expansion Vamos a tirar acá ¿En cuánto estaba el log de esto? A ver Ocho tiros Ok Vamos a hacer ocho tiros Vamos a probar esos ocho tiros A ver si me cae Primer tiro Nada Segundo tiro Este banner está muy lagoso en el emulador No sé qué onda A ver Vamos a ir En busca del tercer tiro Oh, me salió el Valkyrie Ranger Qué bajón Bueno, todavía puedo gastar Un K y pico Si no recuerdo mal A ver Perdón, dije cualquiera Dije que tengo para Unos tiros más Pero la verdad que me sobran gemas 9600 necesito para el traje de Hercher o de Boy Y el resto como que no me importa demasiado Una vez que yo tengo mi Hercher Lo doy con mi traje Y ya como la tengo armada Yo ya soy feliz No me interesa nadie más Ni ninguno más A ver si tengo la posibilidad De tener todos los personajes Tengo que aprovechar A ver ¿Cayó? ¿O no cayó? ¿Cayó? ¿O no cayó? Ahí cayó Ahí cayó Unos cuantos fragmentos de Rita Y bien Con eso tendría casi todas las Valkyrias Lo cual está muy interesante A ver Tengo fragmentos por doquier Sip Me faltaría una sola Valkyria Y bueno Las nuevas dos Ritas que van a venir Que capaz que con suerte Me caen en su banner Así que tiro Pero estoy bastante feliz Con el provecho De estos banners Acá tenemos a Nuestra querida Jimeco Después voy a probar De subir las skills Y bueno De equiparla Más o menos Como mi Black Rose Que la tengo bien armada Primero voy a probar Con su set Tal cual Así tal cual Lo ven acá Y después bueno Probaré con algo más particular Para ella Pero que increíble La verdad que estoy Afortunado con estos banners No lo esperaba para nada Ah y vamos Hubiera ya dos dash A SS Bien SS Me gusta Y aquí más Nadie más ¿No? Nope Ahí quedó Bueno muchachitos Esto fue La tirada por el banner Del teatro La verdad que me fue Re contra bien Ahora voy a ver Que hago Porque no tengo oro Bueno Algo de oro tengo Gracias a las tiradas Pero bueno Vamos a ver que hago Eso sería todo Por este video Y si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y hasta la próxima Bye bye Bye